Bueno, tenemos noticias que nos llegan desde el Poder Judicial. Espantados estábamos, espantados estábamos, por la forma de proceder de nuestro sistema de justicia, donde la policía captura delincuentes luego de un trabajo de inteligencia, arriesga su vida. Tenemos dos policías heridos en la última intervención, pero entre la Fiscalía y el Poder Judicial hacen la feria, la fiesta, y liberan a los delincuentes. Bueno, el Poder Judicial, respecto a la jueza que liberó a los siete intervenidos que quedaban detenidos del búnker de Pachacamac, el Poder Judicial ha tomado decisión sobre ella. Es la jueza Leni Zapata. ¿Qué ha pasado con ella? Se lo ponemos aquí. Es un comunicado del Poder Judicial, vamos a leerlo. La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur ha resuelto, por tanto, en uso de las facultades conferidas en los incisos 3, 4 y 9 del artículo 90 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se resuelve, artículo primero, dejar sin efecto la designación de la abogada Leni Zapata Andía como jueza supernumeraria del juzgado de investigación preparatoria de Pachacamac con sede en Manchay de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. En buen cristiano la han destituido. Han dejado sin efecto su nombramiento, la han sacado del Poder Judicial. Artículo segundo, disponer que en el día y bajo responsabilidad funcional la abogada Leni Zapata Andía proceda a la entrega del cargo, inventario y credenciales otorgadas para el ejercicio de sus funciones conforme a la norma vigente sobre el particular. Artículo tercero, disponer que la medida adoptada no enerva la responsabilidad funcional que pudiera haberse generado en el ejercicio del cargo desempeñado por la abogada Leni Zapata Andía. Es decir, que te voten, que te destituyan, que te saquen, no implica que tus responsabilidades por las decisiones tomadas vayan a quedar de lado. Si ha habido alguna conducta impropia, alguna falta cometida en esas decisiones tomadas, la responsabilidad continúa, lo entienden bien. Artículo cuarto, póngase a la presente resolución administrativa, a conocimiento de la presidencia del Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, la Gerencia de Administración Distrital y el Área de Recursos Humanos de esta Corte Superior de Justicia y de la interesada para los fines pertinentes. Ahí está entonces la abogada, la abogada Leni Zapata Andía, acaba de ser destituida, destituida del Poder Judicial, se ha dejado sin efecto su nombramiento tras la liberación escandalosa, escandalosa de, ahí la tenemos en pantalla, esta es la señora que era jueza, ahora ya no lo es más, por decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, que ha dejado sin efecto su nombramiento, repetíamos, tras la escandalosa decisión de dejar en libertad a siete delincuentes.